Hola a todas y todos. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Sí, se escucha bien. Súper. Bueno, primero, muchas gracias a todas y todos por el interés. No nos imaginábamos que iba a haber tanto interés en este curso. Bienvenidos y bienvenidas entonces al curso Huellas Ambientales, Introducción al Pensamiento del Ciclo de Vida. Hola, muchísimas gracias a Cima también por la invitación a participar de esta Universidad Socioambiental. Lo primero, lo primero, ¿no? Nos vamos a presentar. Voy a partir yo, ya que yo parto hablando, yo voy a partir exponiendo. Así que, bueno, yo soy Jorge Miranda. Soy ingeniero civilquímico, trabajo en temas de análisis del ciclo de vida y huellas ambientales hace algún tiempo, y ahí trabajamos con estas maravillosas mujeres que tengo la fortuna de compartir el trabajo. Y les voy a dar la palabra a ellas para que se puedan presentar. Mariana. Ay, gracias, Jorgito. Bueno, yo soy Mariana, también de profesión soy ingeniera civilquímica, pero por sobre todo soy mujer, ciudadana, y bueno, como dijo Jorge, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar juntos, trabajamos juntos con la Gaby también como socia en una consultora de sustentabilidad, que es también a ver todo lo que nos ha movido a trabajar en esto, y particularmente yo me desempeño como en hartas áreas ligadas a la sustentabilidad, hago clases de sustentabilidad, investigo en sustentabilidad también, y formo parte de hartos voluntariados relacionados con desperdicio de alimentos, con gestión de residuos, entonces también ahí desde nuestras veredas de la academia, desde la empresa pequeña y también desde el voluntariado queremos aportarles a ustedes en este camino de las huellas ambientales. Ya voy yo ahora entonces. Hola a todos y todas, yo soy Gabriela Quintana, Gaby, por favor. Bueno, ya los chiquillos han hablado mucho de nuestra relación laboral y también espiritual, ecologista, a todos nos mueve lo mismo y también me imagino que a todos ustedes les interesa mucho el tema, así que muchas gracias también por querer escucharnos a nosotros hablar de esto, de análisis de ciclo de vida, y también un poquito como de nuestra cosecha en este tema. Yo soy también ingeniera civil, puros ingenieros, trabajo además de ciclo en una fundación que se llama Ingeniería Sin Fronteras, es una fundación que se dedica a hacer proyectos de ingeniería para la sociedad, desde la interdisciplina, cada vez estamos buscando más a llegar a eso, que sean proyectos de ingeniería gestionados desde varias áreas, y sobre todo con trabajar a la par con la comunidad, ese es como nuestro objetivo principal, además de también otras áreas como de estudio sobre el rol social de la ingeniería, conectar a los ingenieros con esta parte, con esta importante tarea que tenemos, entre otras cosas. Así que ahora vuelvo, yo creo que estoy lista con esa presentación, vuelvo al Jorge, volvemos al Jorge ahora, para que empiece a explicarnos un poquito sobre análisis de ciclo de vida, huellas ambientales. Súper, muchas gracias chiquilla. Oye, nos estaban diciendo en el chat que parece que no se escucha bien, o se corta, pero hay algunas personas que dicen que les funciona bien, vamos a ir viendo si es que se pasa algo nos van contando, también, si es que tienen preguntas les agradeceríamos mucho que las fueran escribiendo en el foro, la Mari y la Gaby van a ir estando atentas a esas preguntas ahí, para que para mí va a ser más difícil estarlo mirando, así que ellas me van a poder interrumpir para responder algunas. Entonces, lo que vamos a tratar hoy día, esta es la agenda de la clase 1, que es la de hoy, lo que vamos a tener la siguiente la próxima semana, de lo primero que vamos a hablar es de ciclo de vida. Íbamos a hablar de huellas ambientales y con lo que tenía que ver eso con ciclo de vida, pero entonces para eso tenemos que hablar primero de lo que es el ciclo de vida, luego pasar al análisis del ciclo de vida y cómo a través del análisis del ciclo de vida podemos llegar a las huellas ambientales, y vamos a ver algunos ejemplos, la Gaby les va a mostrar unos ejemplos bien entretenidos. Damos por entendido de que todos los que estamos, todos y todas los que estamos aquí, entendemos el sentido de urgencia que tiene que ver con el cambio climático, entonces no nos vamos a detener aquí, vamos a dar por sentado que todos lo entendemos, todos sabemos qué es lo que está pasando y cuál es la urgencia, entonces vamos a pasar directamente a lo siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos desde lo que nos convoca hoy día? ¿Qué hacemos, qué podemos hacer para reducir impactos ambientales de nuestro sistema de producción actual? Y para eso les voy a, para que respondamos juntos esta pregunta, les voy a pedir que tomen sus celulares, también lo pueden hacer desde el computador, que tomen sus celulares y sigan las instrucciones que están aquí, entren a www.menti.com y ingresen el código que les voy a dar. ¿Ya? Voy a dejar ahí unos segundos para que vean las instrucciones. Entonces, el celular, www.menti.com y vamos a ingresar el código. ¿Ya? Me voy a cambiar de pantalla. ¿Y esto es...? Me he perdido. Ah, aquí. Entonces les voy a pedir que respondamos a esta pregunta con el código que está ahí arriba, el 235047. Entonces, entrando a www.menti.com les pide ese código y les va a aparecer esta pregunta. Les van a aparecer ahí tres casillas para responder, pueden entregar tres respuestas a la pregunta. ¿Ya? Las respuestas van a empezar a aparecer aquí de manera anónima. Reciclar, ser vegana. Súper. Hay hartas cosas que están relacionadas hoy día con el reciclaje. Hay una nueva ley, al menos en Chile. Sabemos que hay personas, hay hartas personas de otros países también que estaban inscritas hoy día. Hay unas leyes interesantes con el reciclaje. Se está trabajando también en temas de compostaje. Uy, las cosas que están más al centro para que vayamos entendiendo también lo que está más cerca del centro es lo que se responde más. Esas son las respuestas más repetidas. Y si nos vamos alejando, son respuestas que sí aparecen, pero creo que son menos intentas como las que están al centro. Reutilizar compostaje, reciclar, reducir reciclaje, compost, reducir el consumo. Composta, dejar el consumismo, veganismo, rechazar consumo. Maravilloso. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Compostar. Informar, parece que alcancé a leer por ahí. Maravilloso. La educación en estos temas es importantísima. Comprar local. Y en términos de comprar local, lo que vamos a hablar hoy día también hace ciertos énfasis con esto, que tiene que ver también con el transporte. Tenemos hartas respuestas. 130 más o menos, somos 190. Nos vamos a pasar. Muchas, muchas, muchas gracias por su respuesta. Vamos a volver a la presentación. Entonces, ustedes nos decían muchas cosas, ¿no? Hay muchas medidas. Y estas medidas que ustedes nos cuentan, son medidas que igual hoy día se hacen. Y que algunos, muchos probablemente, quizás todos y todas las que estamos aquí, son medidas que ya hemos tomado. Muchos son, muchos probablemente son veganos, muchos compramos local, muchos reciclamos o hemos reducido nuestro consumo, por supuesto. Pero entonces, nuestra propuesta, desde lo que significa la reducción de impactos ambientales en la producción, es primero, antes de, ya sabemos, ya sabemos que existen entonces muchísimas metodologías, muchas herramientas que están sobre la mesa, que funcionan, que existen, el reciclaje, el compostaje, etcétera. Pero primero, cuando nosotros hablamos de esto, lo pensamos también desde una mirada y pensando también en la invitación que nos asestima en este momento, es una mirada, quizás, más, incluso desde la política pública, ¿no? Una mirada que es un poco más desde arriba. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir los impactos ambientales? Nuestra propuesta es, primero, medir los impactos ambientales de manera integral, y integral está destacado ahí, porque nos parece que tiene que ser de manera integral, eso lo vamos a ver también con lo que es el ciclo de vida, para aportar en la toma de decisiones, aportar en la toma de decisiones, porque, por supuesto, que cuando vemos no podríamos tomar decisiones solamente tomando los impactos ambientales, sino también tenemos que considerar las otras aristas. Entonces, nuestra propuesta es medir los impactos ambientales de manera integral, eso como primer paso. Después, porque además, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, reciclar, ¿reciclar qué? ¿reciclar cuánto? Reducir emisiones, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, ¿cuántas emisiones debemos reducir? Que quizás eso tiene que estar dado con ciertos números que los estudios y los científicos dicen cuáles son las curvas que debiésemos seguir para frenar las emisiones, entonces también debiésemos ir en esa misma línea y cómo también las medidas que nosotros tomamos en nuestros procesos productivos debiesen ir también en esa misma línea. Entonces, para eso, lo primero es hablar de ciclo de vida y qué entendemos por ciclo de vida son etapas consecutivas interrelacionadas de un sistema de producto desde la adquisición de materias primas o la extracción de recursos naturales hasta la disposición final, que es también lo que se le llama en términos de ciclo de vida o análisis de ciclo de vida de la cuna a la tumba. Esta es una definición de norma toda la mayoría de las cosas que estamos viendo hoy día están normadas y para que lo entendamos de una manera un poquito más gráfica, las etapas del ciclo de vida son, primero tenemos la extracción de materia prima, luego tenemos la manufactura, es decir, las fabricaciones, ¿no? Luego tenemos empaque y transporte, luego tenemos uso y mantención y ahí hay algo que tiene importante porque mucho también hay veces en que miramos solo lo que tiene que ver con la planta productiva pero no miramos cuáles son los impactos que hay en el uso, ¿no? No necesariamente los impactos están solamente en la fabricación, en el uso también hay impactos ambientales y luego también hay impactos ambientales en la disposición final, entonces tenemos como última etapa el reciclarse a la disposición final y eso, todo eso tiene impactos desde el uso de recursos, generación de residuos más otros impactos que los vamos a ver más adelante porque vamos a hablar de las huellas ambientales pero eso es más o menos el ciclo de vida y para que lo entendamos con un ejemplo aquí tenemos la producción de el chocolate y esto está súper, súper significado que tiene actos y actos bonitos y una consideración también importante es que estamos llegando hasta el chocolate fabricado, ¿no? No estamos considerando aquí el uso que vendría siendo ya la parte del consumo del chocolate y la disposición final que principalmente el que vamos a hacer con los envases, ¿no? Entonces tenemos en el ciclo de vida hasta la parte final de la fabricación del chocolate tenemos, entonces tenemos la producción del cacao, cosecha, fermentación de estos granos, el secado de estos granos que se embolsan y se transportan y aquí en estas cosas quiero que les prestemos atención sobre todo estas partes que son súper importantes cuando el transporte es muy importante en impactos sobre todo en impactos que tienen que ver con huella de carbono dióxido de emisiones de gases de invernadero entonces tenemos estas los embolsamos los transportamos después tenemos hay un proceso de limpieza y después esto se exporta a los distintos lugares donde se fabrica el chocolate y luego entonces esta exportación ¿cómo ocurre? ocurre a través de un medio de transporte en este caso que parece aquí un barco que en su viaje también emite gases de seco invernadero al menos y esto llega a un puerto y aquí también falta un pedacito porque este barco llega al puerto de destino y en el puerto se descarga y luego un camión lo va a transportar hasta la planta donde se va a fabricar el chocolate y entonces ahí tenemos el proceso de descarga y aquí empiezan estas estas son las etapas de la fabricación del chocolate aventado tostado molido la producción del licor prensado manteca de cacao y luego tenemos mezcla refinación molido conchado estoy pasando rapidito porque no quiero que nos concentremos en los detalles de la producción del chocolate sino que quiero que entendamos que cuando cuando hablamos de un sistema productivo estamos hablando de cosas que igual son bastante complejas y tienen un montón de variables entonces después de esta última etapa obtenemos el chocolate les decía antes que había que prestarle atención que antes les habíamos hablado del ciclo de día entonces que era entonces la manufactura empaque y transporte y esta parte de aquí es algo que no está en el siguiente como tenemos el chocolate y bueno ahora que hacemos con el chocolate el chocolate probablemente va a viajar pensemos en un supermercado y ahí la cosa empieza a volverse un poco más compleja sobre todo en lo que tiene que ver con análisis de ciclo de vida este chocolate va a viajar a distintos supermercados por ejemplo en ese supermercado va a estar algunos días o semanas y ahí va a venir algún o algún cliente y va a comprar ese chocolate se lo va a llevar a su casa y probablemente se lo va a comer su hijo y y se van a quedar con el envase y ahora ¿qué hacemos con el envase? en el mejor de los casos el envase es reciclable y probablemente se va a reciclar y si es que ellos deciden llevarlo a un punto limpio entonces lo van a llevar ahí y se va a pasar a reciclar y sigue todavía el proceso de reciclaje que es más complejo aún o en el peor de los casos lo van a botar a la basura y va a llegar al relleno sanitario y ahí terminamos con el con el ciclo de vida Jorge oye Jorge están pidiendo si te puedes acercar un poco más a tu micrófono porque a veces como que se escucha más bajito igual se me arranca puede ser creo que de todas maneras traten de subirle como al máximo los que puedan el volumen porque se escucha un poquito más bajito pero eso ya bueno voy a hacer mi mejor intento porque puedo hablar un poquito más fuerte porque no sé si es que le puedo subir al micrófono pero ¿se escucha mejor ahí María? creo que sí te escucha mejor bueno te voy a avisar igual si se ya super a lo mejor muévete poquito Jorge no voy a mover poquito lo voy a intentar eso está difícil ahora entonces concentrémonos en el el proceso de reciclaje y el proceso de reciclaje partiendo desde el momento en que el residuo está en el punto limpio entonces tenemos los residuos en el punto limpio supongamos que es una botella plástica entonces alguien que compró una botella plástica una botella de agua probablemente se tomó el agua o la bebida y después decidió ir a dejarlo al punto limpio y desde ahí entonces tenemos que transportar esos residuos a algún lugar porque de partida si lo pensamos eso tiene que para ser reciclado tiene que en alguna planta tiene que ocurrir el proceso de reciclaje porque eso no ocurre en el punto limpio entonces lo tengo que transportar y al menos en Chile eso ocurre de la siguiente manera va un camión retira los residuos y se los lleva a un centro de acopio en este en ese centro de acopio los los residuos son separados como aparece aquí entonces tenemos están los residuos en el punto limpio viene un camioncito se los lleva recorre una cierta distancia y los lleva a este centro de acopio en este centro de acopio son separados aquí yo le agregué un monito porque nos faltaba un camión entonces son separados estos residuos y existe después un nuevo transporte porque estos residuos después son llevados a una planta donde se procesan donde se procesa el material que se usa como materia prima que en algunos casos como por ejemplo las latas de bebida estas se llevan a Brasil entonces los impactos los impactos de este de este viaje empiezan a ser más importantes entonces luego en esta en esta planta estos materiales se procesan en este caso como aquí aparece se chipean se lavan y ya teniendo este material se pueden fabricar nuevos productos como por ejemplo esta patineta que aparece aquí para ya venderlo y obtener algún tipo de ganancia de eso me encantaría hablar sobre el mercado del reciclaje pero no tenemos tiempo para eso es muchísimo más complejo entonces eso más o menos en resumidas cuentas lo importante de esto y lo que les quiero contar cuando les muestro este diagrama es que el proceso de reciclaje también es muy complejo y no solo es muy complejo sino además también tiene impactos ambientales el proceso de reciclaje no es impacto cero también también estamos incurriendo en impacto ¿cuántos impactos? eso es algo que debiésemos que debiésemos cuantificar pero al menos lo primero que uno debiese hacer es generar este ciclo de vida para poder a partir de ahí levantar los impactos ambientales y ya de buenas a primeras si lo miramos tenemos estos transportes y estos transportes utilizan combustible y emiten gases de efecto invernadero estas maquinarias utilizan probablemente energía eléctrica o combustible y eso también genera emisiones entonces hay que ir mirando los impactos y ahí después eso nos permite tomar ciertas decisiones ¿qué pasa si el proceso de reciclaje genera más impactos que el proceso en que estamos tomando la materia prima virgen? esas discusiones empiezan a ser un poquito más complejas cuando uno calcula los impactos ambientales ¿a alguien se le ocurre por qué aplastar la lata? si quiere levantar la mano y contarnos ¿por qué por qué nos piden aplastar la lata cuando cuando reciclamos? Bastián Hola a todos me imagino que aplastar la lata sirve para reducir el volumen que ocupa el envase y por lo tanto reciclar una mayor cantidad en el contenedor ¿ya? ¿y eso qué podría generar? ¿se te ocurre por qué un poquito más allá en el proceso de reciclaje? ya nos decías que podemos juntar más en ese contenedor ¿no? Claro Metinca que puede dar una mayor capacidad en el proceso del reciclaje que las máquinas puedan soportar mayor material Claro a ver ahí muchas gracias Bastián ahí al menos a lo que yo quiero apuntar pueden haber más razones pero hay una situación particular y Bastián lo decía bien como en un mismo volumen puedo contener más latas ¿no? puedo contener mayor cantidad de masa porque si es que no está aplastada utiliza mucho más volumen y tenía ganas de calcularlo pero al final no me dio el tiempo cuál es la diferencia entre los dos supongamos que la lata así sin aplastar es tres veces ocupa tres veces el volumen de la lata que está aplastada entonces eso significa que en vez de un contenedor voy a necesitar tres contenedores para contener la misma la misma cantidad de lata y eso significa que si ya empezamos a aumentar el volumen o la masa en términos de viajes voy a tener que hacer tres viajes tres veces la cantidad de viajes que haría si es que la lata estuviera aplastada y si hago tres veces la cantidad de viajes estoy aumentando estoy triplicando los impactos ambientales de ese transporte porque tengo que hacerlo tres veces entonces no solo me toma más tiempo no solo es más costoso en términos económicos ya les decía que me encantaría hablar del mercado de reciclaje pero no tenemos tiempo para eso pero al menos ya podemos ver que si es que tengo que hacer tres veces si es que tengo que triplicar los viajes eso significa un mayor costo y eso entonces eso genera a los gestores de estos recibos les genera costos más altos y eso significa que quizás el mercado de reciclaje no es tan rentable porque al menos en este país tiene que ser rentable en términos de las condiciones que existen en el mercado ¿no? entonces ¿por qué aplastar la lata? al menos en términos de los impactos ambientales porque si no tenemos que hacer muchos más viajes y eso significa que tenemos más impactos ambientales ¿vale? y eso nos llama a hablar de análisis de ciclo de vida que es el que nos habla de los impactos ambientales ¿no? y la definición nuevamente de la norma es la recopilación y evaluación de las entradas salidas y de los potenciales impactos ambientales de un sistema de producto a lo largo de su ciclo de vida ¿no? del ciclo de vida que es lo que habíamos hablado justo antes de la cuna a la tumba ¿no? y también esto estas cosas son de la que les decía antes que todas las cosas que les estamos hablando están normadas esto también está normado las normas te dicen qué es lo que tienes que hacer al hacer un análisis de ciclo de vida lo primero que uno debiese hacer es definir los objetivos y alcances ¿para qué vas a hacer este estudio ¿no? un análisis de inventario de evaluación de impacto y debieses ir interpretando en todas las interpretaciones en todas las etapas ¿para qué hacer un análisis de ciclo de vida? eso puede ser para el desarrollo y mejora de algún producto y entonces lo vamos a mejorar de alguna forma pero para eso para hacer ciertas mejoras es muy valioso tener la información que cuando tú haces el análisis y ya veíamos que definíamos primero este ciclo de vida ¿no? etapa por etapa y tienes el análisis y ves los impactos ambientales etapa por etapa puedes hacer gestiones súper específicas y vas a tener y lo vas a poder mirar y vas a decir mira en esta etapa tenemos impactos ambientales altísimos entonces en realidad en vez de pensar en hacer reciclaje de los residuos que estoy generando al final eso probablemente en términos de impacto no es tan grande como los impactos que estoy teniendo en los transportes entonces si hago gestión sobre los transportes probablemente voy a reducir muchísimo más los impactos entonces eso te sirve te sirve un análisis de ciclo de vida para hacer planificación estratégica para hacer desarrollo de políticas públicas que ya lo decíamos antes ¿no? cuando para nosotros esto es muy importante pensarlo en términos de la política pública para hacer marketing entre otras entonces en términos objetivos de alcance que era lo que nos definía la norma ¿no? ¿cuál es la aplicación prevista? ¿para qué voy a usar el estudio? y ahí también las razones y el público objetivo ¿quién lo va a mirar? estoy haciendo voy a hacer este análisis de ciclo de vida para que para reportar para reportarle algo al Ministerio de Medio Ambiente o para reportarle algo a los inversionistas o para entregar información a la comunidad o para hacer marketing y dependiendo de eso también el estudio cambia va cambiando ciertas cosas la unidad funcional y esto es súper 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 importante la unidad funcional es una unidad de referencia y y tiene que ver con el desempeño es súper importante porque la unidad funcional es la que nos permite comparar los impactos en todas las etapas y llevarlo a algo que que tenga sentido entre todas ellas y esto se entiende un poquito más cuando uno hace ciertas comparaciones por ejemplo hay un hay un ejemplo clásico de análisis de ciclo de vida que es de comparación de los impactos ambientales de distintos tipos de secadores de mano ya y entonces para tenemos los secadores de manos que son eléctricos que tiran aire tenemos para secar las manos toallas de papel que uno las saca se seca y las tira a la basura pero también tenemos los secadores de manos que son no sé si los conocen estas unas toallas que se tiran de secas y se repliegan por el otro lado en la parte donde ya está mojado entonces son tres tipos de secadores muy distintos entonces ¿cómo los comparo? ¿cómo veo para hacer una huella de carbono por ejemplo para calcular una huella de carbono ¿cómo puedo si yo digo bueno tengo la huella de carbono este es 100 kilos de bióxido de carbono equivalente este es 200 y este otro es 250 pero en realidad son comparables la unidad funcional es la que te permite hacer eso y en este caso entonces de los secadores la unidad funcional es un par de manos secas entonces y ahí se define ya ahí vuelves hacia atrás son cosas bastante complejas nosotros en esta clase vamos a tratar de simplificar todo lo que significa los cálculos pero entonces tenemos este par de manos secas ¿qué significa hacia atrás para un secador de manos que tira aire? entonces eso significa un cierto flujo de aire a cierta temperatura y eso significa cierto nivel de energía ¿qué significa un par de manos secas en términos de una toalla de papel? y ahí uno empieza entonces a hacer comparaciones a establecer estas medidas hacia atrás que te permiten que los resultados del análisis de ciclo de vida sean comparables esto los análisis de ciclo de vida siempre tienen supuestos y siempre tienen limitaciones uno siempre tiene que hacer suposiciones como ahora por ejemplo lo que les contaba entonces uno tiene que decir bueno ¿qué significa un par de manos secas? eso significa que si es que este secador tiene tal flujo de aire voy a secar las manos en tanto tiempo pero en realidad la gente hay personas que se secan las manos y sacan las manos de ahí cuando no están 100% secos o hay personas que se quedan más tiempo para abrigarse las manos entonces los impactos igual son distintos entonces uno tiene que hacer suposiciones y decir mira esta cantidad de tiempo las manos bajo el aire va a estar seco y así lo hacen todas las personas y después uno pasa al análisis de inventario que es recopilar datos y procedimientos la recopilación de datos y procedimientos de cálculo que es cuando ya uno empieza a ver y ahí con la GABI van a ver unos ejemplos interesantes de estos flujos que uno empieza a hacer y dice cuánto tengo flujo de entrada aquí cuánto tengo de flujo de salida cuánto tengo en residuos al final cuánto tengo de materia prima al principio y eso en cada una de las etapas cuánta energía estoy utilizando cuál es la distancia que estoy viajando en estos transportes de los que hablábamos antes también y ahí entonces tenemos la asignación de flujos y emisiones y después pasamos a la evaluación de impacto del ciclo de vida y ahí se evalúan cuántos significativos son los impactos ambientales utilizando los resultados de estos impactos en el ciclo de vida y ahí volvemos a lo que yo les decía antes tienes los resultados y puedes con un análisis de ciclo de vida puedes tener los resultados de los impactos etapa por etapa y ahí entonces ahora tú presentas y evalúas eso porque dices bueno ¿qué significa que yo tenga 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente si hablamos de huella de carbono en esta etapa y en esta otra etapa tenga 20 ¿qué significa para mí como empresa? ¿qué significa en términos de impactos ambientales y qué información puedo sacar yo de ahí para hacer gestión después? Esto se empieza a volver un poquitito más complejo pero en realidad esto es una generalización de lo que les mostrábamos antes de los distintos tipos de ciclos de vida estas cajitas que son etapas por etapas y esto lo 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 reducen a este esquema de que es para que además tú si vas a hacer un análisis de ciclo de vida no te olvides que tienes que considerar el transporte tienes que considerar los suministros de energía la adquisición de materia prima la producción el uso el uso de los productos es muy importante si por ejemplo estamos considerando un hervidor eléctrico cada vez que tú usas el hervidor eléctrico estás utilizando energía eléctrica entonces el impacto ambiental del uso también es importante los tratamientos de los residuos y después y también tenemos el reciclaje la reutilización cuáles son los flujos también que están entrando al sistema y los flujos que están saliendo del sistema y vamos a ver un ejemplo no sé cómo estamos de tiempo estamos bien de tiempo chicas no me perdí yo me perdí no vaya entonces hace un tiempo con con Mari y Gaby tuvimos que hacer un ejercicio un análisis de ciclo de vida para alguien que nos pidió una empresa que nos pidió que querían una fundación en realidad que estaba trabajando con pequeños productores y querían saber cuál era la huella de carbono de los hongos y entonces nosotros hicimos un análisis de ciclo de vida y entonces ahora vamos a ver el ejemplo de esto que es el análisis de ciclo de vida de la producción de agaricus gisporus que es el champiñón parís que es el típico champiñón que uno compra en el supermercado el proceso de producción de esos champiñones es más o menos esto se ve más o menos complejo pero en realidad esto es una súper simplificación del proceso y tiene muchas etapas no me voy a detener en todas porque no es lo que queremos enfocarnos pero claro tenemos por ejemplo estos champiñones se producen principalmente en la región metropolitana y en la quinta región y utilizan como sustrato residuos de 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 las industrias de las empresas que pertenecen al sector agroindustrial en este caso el el ejemplo que nosotros que nosotros tomamos utilizaba paja de trigo como insumo y esta se genera en la sexta séptima región y esta paja de trigo tiene que viajar y tiene que llegar al al lugar donde se donde se producen estos estos champiñones ¿no? entonces tenemos el traslado desde desde donde se genere ese residuo hasta el lugar donde se va a utilizar como materia prima después tienen la preparación de ese sustrato después tiene la siembra y de ahí el crecimiento como les decía no me voy a detener en cada uno de ellos el crecimiento después se cosecha se envasa se almacena y otra vez se transporta se almacena en algún supermercado este caso habla de un traslado a un restaurante porque particularmente nos habían pedido que querían saber cuál era el impacto de producir un un plato específico de comida que contenía 100 gramos de de ese champiño para que entendamos un poco de manera de manera más o menos demostrativa cómo cómo se calcula un análisis de ciclo de vida les vamos a mostrar un ejemplo de una sola etapa calcular un análisis de ciclo de vida igual es más o menos complejo necesitaríamos varias más clases para que pudieran aprender ustedes para que pudieran hacerlo solitos pero pero al menos al menos con esto les podemos dar una idea de cómo se hace así es que nos vamos a detener solamente en una etapa que es esta etapa del transporte de esta paja de trigo a el centro de operación y entonces en este ejemplo el balance estos son los resultados de los balances de masa que tuvimos que hacer para producir 0,1 kilo de hongo que era lo que ellos necesitamos y debido a eso lo definimos esa masa como nuestra unidad funcional entonces para producir 0,1 kilo de hongo necesitábamos 0,58 kilos de paja de trigo entonces ese es el balance el balance general ¿hay alguien que tiene el micrófono pendido? entonces tenemos ¿no? como necesitamos 0,58 kilos de paja de trigo para producir 0,1 kilo de hongo y para calcular entonces los impactos ambientales y vamos a entrar en detalles necesito enchufar el computador porque si no se me va a apagar entonces tenemos esta cantidad de masa que es la que necesitamos para después de todo todo el proceso producir 100 gramos de hongo son estos 0,58 kilos de paja de trigo y y la tapa que estábamos viendo ¿cierto? era ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? ¿les podemos pedir por favor si es que pueden apagar sus micrófonos? porque si no genera se confunden todos los audios los micrófonos de todos entonces necesitamos transportar esta esta cantidad de masa por supuesto que transportamos mucho más ¿no? pero en términos de poder tomar los impactos ambientales que tengan que ver con la unidad funcional tenemos que tomar la cantidad de masa que hace referencia a la unidad funcional entonces necesitamos estos 0,58 kilos que viajan la distancia era de 230 kilómetros y el factor de emisión vamos a hablar un poquito vamos a hablar justo después de los factores de emisión pero los factores de emisión son los números que nos permiten traspasar la información que nosotros tenemos en términos de flujo que en algunos casos es masa que en otros casos es distancia y más otras unidades que vamos a encontrar y algunas que son bastante más raras que las traspasamos en este caso lo que estábamos haciendo una huella de carbono son los que nos permiten traspasar en este caso a masa de dióxido de carbono equivalente ¿ya? entonces nuestro factor de emisión es 0,000223 kilógramos de dióxido de carbono equivalente dividido por kilómetro kilógramos entonces para poder obtener el impacto necesitamos la distancia y la masa tenemos la masa tenemos la distancia multiplicamos ambas lo multiplicamos por el factor de emisión y eso nos da la cantidad en dióxido de carbono equivalente entonces les decíamos que tenemos este es el ejercicio digamos esto es lo que nosotros tuvimos que hacer en ese momento el análisis del ciclo de herida y les estábamos mostrando solo esta parte pero ¿qué es lo que debiese hacerse? eso debiese hacerse más o menos lo mismo porque las unidades son distintas los flujos los flujos que se tienen que considerar son distintos pero es más o menos lo mismo es equivalente lo que se tiene que hacer de esta etapa a todas las etapas siguientes y en cada una de ellas vas a vas a obtener la masa de dióxido de carbono equivalente y después todas esas se suman y al sumarlas todas obtienes como resultado un total en masa de dióxido de carbono equivalente que viene a ser tu huella de carbono y entonces ya que estamos hablando de la huella de carbono y hoy día la situación era para hablar de huellas ambientales desde el ciclo de vida esto depende las huellas ambientales cuántas huellas ambientales existen depende de quién un poco depende de bibliografía y también depende un poquito de de quiénes de quiénes estudian o de quiénes generan estos factores de emisión como quiénes nos proveen estos numeritos que nos permiten traspasar de kilómetro o kilógramos a dióxido de carbono equivalente o a otras unidades de estas otras huellas ambientales entonces ¿sí? ¿Puedo hacer ahí una pequeña intervención como para explicar? Claro, claro Están preguntando también por el chat de qué depende el factor y también preguntaron de huella hídrica y justo es como lo que queríamos explicarles ahora Bueno el factor como un ejemplo para que entiendan esto se maneja como en bases de datos ahí les mostramos un factor como falso pero lo que queremos es que entiendan que esto es una conversión de lo que nosotros estamos midiendo como impacto lo llevamos a una huella sea el dióxido de carbono equivalente o quizás litros de agua o quizás otra huella y ese factor que transforma lo que nosotros estamos midiendo en esta huella se maneja en muchas bases de datos que quizás universidades empresas en el extranjero los mismos gobiernos de repente las levantan por ejemplo está levantada ese factor en el caso de Chile para la energía y ustedes se pueden meter en energíaabierta.cl creo que es la página y el cómo se levanta esa información bueno ahí hay distintas metodologías quizás hay cosas que son muy de laboratorio de ver cuánto se está emitiendo al estar descomponiendo algo cuánto dióxido de carbono se está emitiendo quizás en un relleno sanitario o una conversión según la capacidad o cómo se dice como los motores cuando consumen el rendimiento del motor llevado desde cuántos litros consumen a cuánto se emite entonces ahí depende de distintas metodologías de cálculo y efectivamente bueno de hecho Iván está poniendo distintos factores que el IPCC los mide la Unión Europea el el gobierno británico hay hay muchas fuentes de donde podemos sacar eso el GHG protocol si el GHG protocol es una metodología que está enfocada en emisiones de gases de efecto invernadero que que sería como mirar algunas de las categorías de impacto que es lo que ahora Jorge va a explicar super el caso mira a ver justo voy a hablar de los factores de emisión justo después de esto pero un poco para para responder incluso para profundizar quizás un poquito más en la pregunta el factor de emisión lo que hace es simplificarte los cálculos a pesar de que es algo super complejo les voy a mostrar una foto que muestra solo un pedacito de una base de datos las bases de datos son gigantescas lo que hace es simplificarte un poquito la vida porque qué es lo que debiese hacer uno por ejemplo si es que quieres saber cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero de un transporte entonces debiésemos medirlo ¿no? como con algún instrumento que y ahí vienen los problemas podemos medir podemos medir en un en el camión que va a recorrer estos 230 kilómetros podemos medirle los gases de efecto invernadero que emitió durante todo ese viaje y estos factores de emisión empiezan a cumplir un poquito ese rol diferentes entidades que estudian y ellos de acuerdo a las metodologías que ellos definen hay distintas como les mostraban también ahí respondían y les contaban a Mari hay distintas entidades que generan estos factores y los hacen todos con sus distintas metodologías todos con sus distintas simplificaciones entonces entonces al final ellos ellos llegan a un resultado claro con algunos por ejemplo en el caso de yo puse ahí también que en la presentación justo antes yo les puse que no 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 anoten ese factor de emisión para usarlo para nada porque yo lo lo cambié porque le puse otra multiplicación ahí para simplificar los números nomás pero pero claro lo que hacen en algunos vas a encontrar por ejemplo en algunas bases de datos vas a encontrar que tienes este factor de emisión dividido por kilómetro porque la parte de los kilos está metido dentro de sus metodologías entonces ellos simplifican diciendo bueno voy a considerar por ejemplo que todos los camiones están viajando con carga completa y viajar con carga completa significa viajar a capacidad de entre 3 y 5 toneladas y si este camión viaja entre 3 y 5 toneladas tiene un rendimiento como decía la Mari de tanto entonces eso eso significa que voy a consumir tanto combustible y por eso voy a tener esta cantidad de emisiones y eso para las distintas huellas ambientales entonces estas distintas huellas ambientales son cambio climático agotamiento agotamiento del ozono toxicidad humana radiación ionizante ruido acidificación eutrofización ecotoxicidad uso de suelo agotamiento de recursos y estas distintas se pueden reunir de la manera en la que están mostrando estas flechitas de los distintos colores que hacen una metodología con una metodología de puntuaciones llegan a la salud humana entorno natural recursos naturales si se fijan ahí abajo se me tapa con las notificaciones aquí está aquí dice bueno categorías de impacto les quisimos mostrar un par de unidades que son distintas si hablamos de cambio climático que es lo que vendría siendo la huella de carbono las unidades tienen que ver con el dióxido de carbono equivalente masa de dióxido de carbono equivalente que es kilogramos de dióxido de carbono equivalente de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el caso del uso de suelo la unidad es metro cuadrado entonces son bastante distintas y por eso después hay ciertas metodologías que permiten hacer estas como juntarlas de alguna forma y son un poquito más complejas también pero no vamos a entrar ahí y Mari les estaba contando también de cómo vamos haciendo equivalencia entre distintas cosas y para ejemplificar eso tenemos los gases de efecto invernadero que para calcular una huella de carbono debiésemos considerar estos siete gases de efecto invernadero pero la huella de carbono nos entrega solo dióxido de carbono ¿no? se nos entrega solo uno ¿cómo ocurre eso? eso tiene que ver con con algo con un concepto que se llama potencial de calentamiento global y claro potencial de calentamiento global ¿cuál es su potencial de calentar la tierra a 100 años de subir la temperatura ¿no? y si consideramos que para el dióxido de carbono es 1 entonces para el metano que es el que está aquí es 25 entonces ahí empezamos a hacer ciertas equivalencias y decimos entonces un metano equivaldría a 25 dióxidos de carbono y un óxido nitroso vendría equivaliendo a 298 dióxidos de carbono entonces ahora se define lo que es el dióxido de carbono equivalente y aquí entonces ponemos eso y decimos bueno un dióxido de carbono equivale a un dióxido de carbono equivalente un metano equivale a 25 dióxidos de carbono equivalente y un óxido nitroso equivale a 298 dióxidos de carbono equivalente y ahí entonces cuando calculamos esta huella de carbono si tenemos la cantidad en metano podemos eso transformarlo a dióxido de carbono equivalente entonces tenemos una huella de carbono en solo una unidad que es por supuesto una simplificación las bases de datos que es lo que les hablaba Mari esta hay un pequeño pantallazo de Inglaterra esta es pública por eso la pusimos ahí hay muchas bases de datos que no son públicas hay que pagarlas por eso no están si es que alguien quiere saber más sobre bases de datos sobre factores de emisión también nos puede escribir dejamos los correos ahí al principio si es que quieren obtener más información si es que quieren más bibliografía también felices de ayudarles nos pueden mandar un correo ningún problema entonces esta fase de datos por ejemplo aquí yo saqué un extracto muy pequeñito y está cortado también hacia la derecha para que no quedara tan chiquito de un medio de transporte de carga y aquí yo les contaba por ejemplo estas simplificaciones de que hay yo voy a calcularlo entonces voy a calcular un factor de emisión y digo tengo distintos tipos de camiones y voy a considerar que está 0% cargado o que está 50% cargado y el siguiente era 100% cargado entonces y ahí voy a empezar a hacer mis estudios y tengo entonces un camión rígido que tiene una capacidad entre 3,5 y 7,5 toneladas tengo otro rígido entre 7,5 y 17 y así tengo estos articulados y tengo otros distintos y empiezo y ellos empiezan a hacer entonces sus estudios y ven cuáles son los impactos ambientales de este camión al recorrer un kilómetro 0% cargado cuál es su impacto en dióxido de carbono equivalente cuál es su impacto en dióxido de carbono cuál es su impacto en metano cuál es su impacto en óxido nitroso y ahí entonces empiezas a construir a partir de las metodologías que ellos tengan para calcular esos números empiezan a construir esas bases de datos entonces cuando tú estás haciendo estos cálculos de análisis de ciclo de vida vienes acá y vas y dices bueno necesito calcular el impacto de este trayecto ¿en qué tipo de camión se transportó? Ah mira se transportó en un camión rígido entre tres ¿cuál era el nivel de carga del camión? Ah mira un 50% o en verdad tenía un 40% y se acuerdan que les dije antes también que uno hace muchos supuestos y muchas simplificaciones mira solo tengo solo tengo datos de 0% 50% 100% ¿qué hago cuando tengo 40? ahí quizás puedo a lo mejor decidirme por tomar el de 50 ¿qué hago si es que no tengo si es que el camión con el que yo el camión con el que se mueve lo que yo estoy estudiando no está en la base de datos que tengo disponible para utilizar tengo que buscar cuál es el que más se parece entonces ahí uno empieza a hacer un montón de simplificaciones no sé cómo estamos de tiempo para que a ella en pregunta hasta aquí llego yo dale nomás con las preguntas mientras cambiamos yo voy a ponerme a compartir pantalla ahora para poder tener el control de las diapositivas así que en ese cambio aprovechemos de ver yo voy a yo tengo más yo tengo más de 200 mensajes en el chat entonces no sé si hay alguna pregunta se está dando una discusión súper entretenida sobre los factores de caracterización hoy me la estoy perdiendo es que bueno es siempre la duda que todos tenemos uno tiende a pensar como ya pues lo más oficial sería ocupar los del IPCC pero los del IPCC también tienen como supuestos súper globales y en verdad como para mí lo más claro es lo que dijo la Gaby que si uno ocupa datos bases de datos de otros lados por ejemplo en el caso de la matriz energética estarías ocupando el factor de emisión de la matriz energética de ese otro lugar que es bien distinta a la de Chile y además sabemos que en Chile como un gran porcentaje de nuestra matriz viene de combustible fósil entonces es muy distinta que la matriz energética alemana o que la matriz energética de Estados Unidos no sé como es súper importante tenerlo como aterrizado al contexto de acá y de hecho lo mejor que uno se podría imaginar como en el caso ideal es que tuviésemos como una base de datos súper completa nacional y eso no es una realidad incluso las bases de datos como más completas las más pagadas así porque las bases de datos hay unas que son gigantescas y tienen mucho detalle y son súper caras además aún así uno no tiene el nivel de detalle tan específico de no sé quiero saber el factor de emisión de una caja de leche y tú mirando con este pensamiento de ciclo de vida entiendes que la caja de leche tiene detrás toda una vida que es muy distinta a producirla acá que producirla en la Argentina que producirla con materia prima de un lado o de otro entonces ya hay mucha simplificación en esas bases y lo importante es entender que la complejidad que tiene esto detrás y después ocupar lo que tenemos claro y bueno claro como decía Mari ocupar lo que tenemos porque alguien también vi tengo demasiados mensajes pero también alguien preguntaba si es que hay alguna iniciativa para tener datos chilenos no hay nada claro hay intenciones de algunas entidades de tenerlo pero falta quien pueda poner los recursos para tener la gente que lo pueda investigar porque son investigaciones bastante complejas y claro entonces tenemos que usar lo que tenemos y en ese sentido usar lo que tenemos tampoco es tan malo tampoco es tan malo porque quizás el resultado va a tener errores y va a tener errores por supuesto pero lo más importante y es nuestra convicción al menos las cosas que nosotros trabajamos con la Gaby con la Mari es que qué es lo que vas a hacer después de que tengas la información probablemente vas a tener algunos errores pero el mono que vas a tener como resultado si es que el dato en vez de ser vas a cambiar de 0,0001 probablemente el resultado no va a ser tan distinto y en verdad qué es lo que hago después qué es lo que hago cuando tengo la información etapa por etapa cuando me doy cuenta que hay ciertos piques de impactos en alguna etapa específica qué es lo que voy a hacer para reducir los impactos ahí y al tomar medidas de reducir los impactos en esas etapas en particular probablemente no me interesa tanto que el factor de emisión sea súper específico no importa tener algún resultado del cual yo me pueda tomar para poder tomar decisiones ahora voy a dejarlos con Gaby que les va a mostrar unos ejemplos sí en primer lugar para no generar ansiedades y cosas yo voy a hacer unos ejemplos súper sencillos la próxima clase vamos a ver algunos más complejos lo que nosotros queremos que queden ustedes que se vayan para la casa bueno están en la casa perdón con que se queden con la idea es que es la idea un poco de cómo se hace un análisis de ciclovía qué cosas consideran ahora Jorge les hablaba sobre la última cajita que mostró del ejemplo de los champiñones de unas entradas y salidas eso es como algo muy clave de tener en consideración o de dominar bien en un análisis de ciclovía identificar qué cosas vamos a cuantificar por eso todos estos esquemitas que les estábamos mostrando antes son súper importantes de hacerlo y darse el tiempo de pensarlo bueno también de conocer muchas veces el proceso o el producto que se está fabricando eso es súper importante para poder obtener información así que ahora voy a ir con el primer ejemplo que va a ser una tacita de café bueno uno puede hacer análisis de ciclovía de muchas cosas hay análisis de ciclovía que pueden ser muy complejos muy complejos así como ver por ejemplo el ciclovía de la construcción de una planta eólica o hacer una análisis de ciclovía de una tacita de café obviamente que la complejidad va por la cantidad de cosas que se integran se tiene que considerar en el proceso la cantidad de procesos también todo eso va complejizando pero para partir vamos a ver una tacita de café estos son ejemplos que no los construimos nosotros son ejemplos de otras hay otras empresas hay hartas empresas aunque uno no lo crea que hacen análisis de ciclovía con sus productos esta tacita de café es de Nespresso son las capsulitas de café que uno se hace ya aquí retomando un poco lo que el Jorge nos había mostrado tenemos un ciclo de producción de este ciclo de producción uno puede voy a hacer un poco de este ciclo de producción uno idealmente debería hacerse un esquemita de todos los procesos como dentro de esto como el circulito que está a su derecha izquierda es como la parte más generalizada pero uno después tiene que aterrizarlo a lo que está mirando ahora una taza de café obviamente que no solamente la taza y el café que uno compra en el súper tiene su historia para atrás como ya lo habíamos visto con Jorge porque esto es desde la cuna hasta la tumba lo que estamos mirando ahí se puede ver un poco como los distintos procesos en distintas etapas la parte de más materias primas la producción del café y luego ya como la parte más de ver la gracia del análisis de ciclovía es que es entre comillas flexible porque uno puede poner los límites los alcances que también se los había mencionado a Jorge entonces por ejemplo ahora para este ejemplo vamos a concentrarnos solamente en la parte más de producción bueno procesamiento y producción esto en el fondo nos va a facilitar un poco ver identificar las entradas y salidas de cada proceso que son estos elementos que nosotros les decimos que son súper importantes de identificar para poder después medir la huella otra cosa importante que antes dije que estábamos como preguntando bastante es que los tipos de huella que tiene el análisis de ciclo de vida son bastantes y algo que también como que te abre los ojos el análisis de ciclo de vida es que hay muchos impactos oye me esperan un poco que alguien dejó abierta la puerta de la entrada y esto me está dando mucho frío espéreme un segundo perdón disculpen esto pasa por hacer las cosas en vivo ya ahora sí perdón obviamente que se escuchó todo lo que dije ya se me fue totalmente bueno a mí me gustaría que ahora ustedes con todo lo que hemos hablado y bueno todos más o menos conocen un poco de qué se trata el proceso del café o sea el café viene de un arbolito el arbolito se lleva a una fábrica la fábrica lo procesan lo pasan se va para la casa me gustaría que se toman un minuto para pensar más o menos qué cosas considerando la caja naranja que está como la línea punteada qué cosas entran y qué cosas salen de esa cajita pero si no es como no es para dar palabras ahora es para que se lo imaginen un poco después obviamente yo les voy a mostrar qué cosas eran efectivamente las que entran y salían pero para que para que pueda hacer el ejercicio un poquito en la casa un minutito o ya 30 segundos podría poner música de fondo para la próxima semana les pongo música de fondo más de este aparte del ejercicio ya estaba mirando aprovechando mirar un poco el chat pero en verdad hay muchas intervenciones así que después si los chiquillos me ayudan bueno al final va a haber un espacio para preguntas de todas maneras así que dejenlas anotaditas en algún lado y después las pongo un poquito ya entonces aquí llegamos a lo que yo les mencionaba espero que se haya entendido antes cuando les pedí que lo pensaran un poco esta es como la parte ya de producción o sea lo que se hace en fábrica digamos eso es útil como el que Jorge les estaba mencionando justo antes de los ejemplos de repente con los análisis de ciclovía aparecen como ciertos pics y todo y la utilidad de hacer de recortar el alcance a solamente uno de los todos los procesos que están en la análisis de ciclovía nos puede ayudar a eso vuelvo a repetir que hicimos este este como redujimos el ciclovía a esta parte solamente para el ejercicio en realidad lo correcto sería hacerlo desde la extracción de materias primas hasta que llega a las casas incluso durante el uso en las casas en este caso del café también debería considerarse pero eso ya levantar esa información es muy difícil ahora algo que nos ha tocado a nosotros en nuestra experiencia de hacer el análisis de ciclovía esta parte es la más difícil o sea esta con después pasarlo al inventario ¿por qué? porque implica tener que conocer muy bien los procesos de los que estamos hablando hay veces que no se tiene ni siquiera los operarios tienen toda la información o en realidad sí pero de maneras como todos distribuyen uno sabe de esta parte el otro sabe de esta otra entonces como que juntar toda la información siempre es un ejercicio bastante complejo y es súper importante hacerlo bien porque este es como el levantamiento de información base y después se trabaja sobre esto en todo el resto del análisis del ciclo de día y aquí bueno me imagino que varios dijeron granos de café pensaron que también se necesita agua para este proceso bueno aquí también integramos la energía eléctrica combustibles ahí hay hartos que son como los inputs digamos de este proceso y al lado derecho tenemos los outputs o las salidas que son como residuos muchas veces y las emisiones también que se producen de las calderas riles etcétera todo esto luego una vez que uno identifica todo este proceso que ojo en general es como bien iterativo no es como algo así directo en general cuando uno hace una de ciclo de día real tiene que repasar y repasar y repasar hasta que ya esté convencido luego de eso ahí no se me cambió la diapositiva ahí uno esto es un inventario ultra simplificado pero en el fondo están las como elementos más importantes que uno tiene que identificar antes de pasar a la parte de cuantificar el impacto como estaba en la diapositiva anterior aquí tenemos por ejemplo agua papel y plástico que fueron los que yo puse acá para hacer algo como bien simplecito que se entienda nosotros lo que identificamos fue la columna de entrada y salida después viene el segundo desafío más grande además de poder identificar todo lo que está en el proceso que es identificar la materialidad resulta que hasta para el agua en la base de datos hay que especificar qué tipo de agua es o sea a veces no es lo mismo cuando estáis viendo la huella o sacando como el impacto por el uso de agua que viene de aguas andinas agua potable o no es lo mismo cuando aguas para esos industriales por temas de tratamiento que venía de antes y otras cosas también entonces uno tiene que además de considerar como ya ok intro agua identificar qué tipo de agua para el papel es más evidente por ejemplo puede ser un papel como beligiénico un papel que venga más certificado no todas las bases de datos vienen con las mismas información de la materialidad nosotros le vamos a decir así pero uno tiene que en general tratar de encontrar la que más se adecua ahí la próxima semana voy a hacer el esfuerzo de mostrarles un poquito de las bases de datos que nosotros hemos usado para que vean cómo se hace ese ejercicio cómo se toma esa decisión como dijo Jorge hay muchas cosas que tienen que ser supuestas entonces de repente si te toca un plástico ultra complejo chuta allá entonces este plástico nadie sabe en verdad qué es llamamos así un número 5 o un pet uno tiene que ir encontrando eso y eso es como después de que se levanta la información ese es el segundo paso luego obviamente la cantidad que es un poco pareciera que es más fácil pero no siempre lo es porque de repente hay que estimar así como ya ok a ver cuánto cartón o la caja cartón mide esto pesa esto ya así empezar ahí a ver más o menos cuánto es la cantidad y hay que tener ojo también con la unidad por ejemplo agua es evidente que sean litros pero hay veces que se puede hacer en volumen aunque es casi lo mismo con el caso del agua el papel también kilogramos en general ahí como que las bases de datos te van guiando las bases de datos en general para hartos tipos de materiales tienen distintas unidades hay algunas que te lo ponen en metros cúbicos en kilogramos depende un poco de cómo quieras tú generar como la información o hacer la medición de acuerdo a la información que tú tengas hay veces que tienes el peso no el volumen o también no eso como principalmente para no complicarse mucho y bueno yo agregué una última columna de yapita porque para esto no vale la pena si es que o de repente para tomar ciertas decisiones es súper importante saber en qué parte de nuestro ciclo de vida estamos haciendo esta medición hay veces que el agua se repite en la materia prima y se repite también en la producción o el plástico se ocupa cuando uno está envasando el producto y luego cuando estamos haciendo la parte del packaging para la distribución entonces también es importante porque con esto nos evitamos tener doble contabilidad o sea por ejemplo contar equivocar o sea como es muy común el error de contar dos veces la misma cuestión hay otro tema también de por ejemplo decir como ya el camión cuando sale de la fábrica cuento que eso es parte de la huella de distribución o de la parte del packaging todavía esas decisiones también se tienen que tomar y por eso es importante como ponerles al toque un apellido y decir ya ok esto lo voy a asociar a esta parte del proceso aquí hice como un resumen de los pasitos que también lo había hecho Jorge pero bien simplificado la primera como etapa que fue lo que hicimos ahora es la recolección de información que en el fondo se dice sacar los flujos los flujos son las entradas y las salidas luego se hace el inventario de ciclovía que es esta tablita bien bien modesta que les mostré yo que ahí es cuando uno esta es la parte en que uno hace el match con la base de datos que son estos factores de conversión o de emisión en verdad hay muchas formas de decirles nosotros ocupamos factores de caracterización como lo más formal en verdad no tiene ninguna importancia pero en el fondo son como estas traducciones de ya tengo un kilo de esto y quiero ver cuánto me afecta en agua y este mismo kilo cuánto me afecta en uso de suelo y este mismo kilo cuánto me afecta en esta otra cuestión esos son como los factores de caracterización la próxima semana les vamos a mostrar también alguna base de datos para que quede un poquito más claro y finalmente esos se van asociando a categorías de impacto que son por ejemplo quiero ver no sé un ejemplo que les voy a mostrar ahora ocupan solamente agua uso de suelo y cambio climático esa categoría es la que tiene que ver con el CO2 equivalente el dióxido de carbono se me ha olvidado dióxido de carbono y ahí uno puede finalmente sacar la huella y ahí uno puede jugar quiero ver el porcentaje no sé tengo todo lo que quiero ver en huella de carbono y los porcentajes de cada proceso o quiero ver este proceso cómo afectan agua suelo y CO2 etcétera ahí es súper libre al final dentro de lo complejo también es bacán eso de la flexibilidad que tiene de poder sacar conclusiones de poder ver en dónde tomar decisiones de poder hacer el zoom a un proceso más chiquitito algo importante ahí respecto a los zoom acá el análisis de ciclo había claramente desde la cuna a la tumba y uno puede ir empezando a hacer doble clic en cada cosa acá nosotros primero hicimos un doble clic en la parte de procesamiento de producción pero uno igual podría hacer un doble clic en la parte de tostado del grano de molienda de extracción porque realmente chuta me di cuenta que la parte de la producción es lo que más me me contaminaba en CO2 pero cuál de todas estas partes ya entonces voy a empezar a ver la molienda detalle en molienda probablemente va a entrar energía eléctrica para mover las máquinas y en la extracción después un poco de agua y entonces ahí uno puede empezar como a hacer doble clic hasta que llegas a lo más indivisible hasta donde uno puede seguir dividiendo los procesos que sería ¿cómo se llama esta cuestión? no, 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 la unidad funcional proceso unitario los procesos unitarios son como lo más chiquito de lo que uno puede llegar pero en verdad eso depende de qué tan detallado uno quiera hacer por ahora nos basta solamente con saber que esta como idea del ciclo de día que es pensar un poco como en flujos y después transformar esos flujos a numeritos y aquí está el resultado de este análisis del ciclo de día y yo me alargué un poco para explicar cómo llegar a estos números y en el fondo acá lo que se hizo fue esta alternativa de analizar la información diciendo como ya voy a ver la huella carbono en todos los procesos en todas las partes de mi cadena y aquí estas personas los de Nespresso hicieron esto y llegaron a la conclusión de donde más se gasta hay impacto de CO2 en la parte de cultivación y del procesamiento y luego resulta que la distribución o sea perdón el fin del ciclo y lo que menos gastaba en el fondo con esto además de servirles a ellos para tener información de cuánto impactan y querer tomar decisiones también es importante para nosotros como saber por ejemplo aquí podríamos haber no sé el uso de la máquina es algo como que tiene que ver con nosotros ¿cachai? como ya ok entonces voy a empezar me voy a cuestionar si quiero tomarme tanto café de capsulita no sé es como que es súper importante o más que súper importante es súper valioso eso creo yo este tipo de información y transparentarla como lo hacen estas personas no es que yo sea fan de Nespresso ni mucho menos pero sí valoro mucho que hayan hecho esto bueno después vienen otro tipo de aplicaciones que es lo que mejor que les decía las comparaciones se hace súper útil el análisis de mi vida para hacer comparaciones entre distintas cosas similares obviamente por ejemplo no sé hacer entre un lápiz como qué tipo de lápices que tiene menos impacto o no sé o de lápiz o de plástico como de tinta etc y yo lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con alimentación que la primera cosa que hablamos al principio de esta clase fue una pregunta que nos llama a todos como a la acción un poco a cuestionarnos de qué hacemos y una de las cosas que podemos hacer en nuestras vidas como para aportar al medio ambiente es la alimentación entonces acá varila que es una empresa me parece que italiana hace análisis de ciclo de vida perdón hace mucho tiempo y ellos lo hicieron comparando distintos tipos de menú acá y también distintos tipos de alimentos aquí por ejemplo se ve a ver acá ya acá por ejemplo se ve comparan tres alimentos por así decirlo manzanas pasta y carnes rojas acá es clave 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 tener la unidad funcional siempre presente porque no es lo mismo comprar una bolsa de manzanas que una bolsa de carne o sea de partida el volumen que ocupan es distinto el peso que tienen es diferente entonces tiene que ser un kilo de manzanas un kilo de carne un kilo de pasta eso muy clave porque si no la comparación no es tan válida no estáis comparando peras con manzanas pero estáis comparando cosas que no pueden como con qué regla las mides bueno ahí la unidad funcional es útil y aquí bueno igual como nos podíamos esperar las manzanas producen mucho menos huella de carbono que las pastas por varias razones o sea de partida la forma en la que se procesa el alimento las manzanas casi no tienen procesamiento eso resta mucho huella en todos los procesos la carne por el contrario además de ser como muy la cantidad de agua que se gasta para alimentar como en procesar la carne y todo eso también se le suman muchas partes de como muchos transportes entre medio que eso es algo súper importante también como mucho procesamiento desde que desde que es una desde que la parte como de la alimentación del animal después de todo lo que es el tratamiento del animal que nos pueden me da mucha cosa hablar de esto pero bueno ahí pueden ver que esto es una utilidad por ejemplo son tres tipos de alimentos diferentes con medios con la misma vara y se pueden ver resultados interesantes esto después esta bibliografía se la podemos dejar lo que hace Barilla es súper interesante tiene un libro gigante con muchas otras cosas además de esto esto era como lo más atingente a la clase pero en realidad es súper interesante en realidad cómo meterse a ver las huellas y los ciclos de vida de las varillas otro ejemplo también de Barilla es esto son menús acá nosotros les traemos un menú muy similar son si se fijan más o menos las calorías son las mismas las que entregan cada comida digamos son más o menos similares como en formato el snack el almuerzo el desayuno con una tacita de algo y ahí se puede ver por ejemplo están las tres huellas que yo les comentaba que ocupaban que íbamos a ocupar en estos ejemplos está el uso de suelo que en general se mide por metros cuadrados la huella carbono en gramos de CO2 equivalente y la huella de agua eso no entonces ahí es bien yo creo que a mí me gusta mucho este ejemplo porque de verdad influye o sea como el aporte que uno hace con la alimentación es súper importante yo me imagino que ya varios de acá lo tenían súper presente pero acá hay un cálculo súper complejo que lo vuelve a comprobar y por último esto que lo encontramos muy bonito que más que nada por eso se los mostramos también hay esta es otra utilidad también todo esto lo hicieron con análisis de ciclo de vida y acá se contrasta la pirámide alimenticia con la pirámide ambiental digamos medioambiental que en el fondo es están como bueno lo clásico ya sabemos cómo funcionan las pirámides alimenticias la base está como lo más importante hacia arriba y acá muestran cómo hacen el paralelo con los impactos que tiene cada producto y eso también es súper interesante de tener en consideración y bueno yo confío mucho en este trabajo que hizo Barila porque lo hicieron con análisis de ciclo la propaganda yo con esto termino los ejemplos la próxima semana vamos a ver otros más así que ahora está abierto el espacio para palabras comentarios y lo que sea muchas gracias dejo de compartir pantalla ¿o no? no? ya ok no sé si alguien le ha levantado lo podemos dejar ahí Mari Mari les compartió un link que la idea es que nos es muy poco probable responder a todas sus preguntas nos encantaría responderlas todas nos encantaría conversar muchísimo más de las conversaciones que se están dando que son súper interesantes en el foro pero el tiempo el tiempo es muy cortito entonces ahí está ese link que está puesto ahí que Mari también lo puso en el chat para como vamos a tener una siguiente sesión la próxima semana la idea es que en ese link nos pueden que es un formulario nos pueden escribir sus preguntas entonces nosotros quizás podemos ver que hay preguntas más repetidas o preguntas que podemos agarrar algunas de esas preguntas y al principio de la clase de la próxima semana las podemos responder al menos algunas de ellas porque para poder hacer los ejemplos entonces nos pueden escribir ahí Mari si lo podemos copiar de nuevo para que se perdió más arriba no sé si tenemos espacio para preguntas ahora nos quedan 5 minutos quedan 6 minutitos que se pueden aprovechar si es que alguien desea y si no usar la herramienta que usar las herramientas tecnológicas también pinta bien también están reiteramos están nuestros correos ahí si tienen alguna si tienen alguna pregunta quieren que les compartamos alguna bibliografía alguien que le interese saber más profundamente de esto de la información que hemos compartido hoy día nos pueden escribir también al correo tenemos bibliografía para compartir si tienen preguntas más específicas también si necesitan ayuda con algo en particular nos pueden escribir a cualquiera de los correos de los tres que están ahí aparte de las preguntas hola saben que el formulario no se puede ingresar dice que pide permiso si ahí lo estaba solucionando lo mandé lo voy a subir de nuevo voy a ver si puedo ponerlo aquí como fijar el mensaje para que lo puedan si es que parece que tenemos es que nuestra cuenta parece que es un poco restrictiva con la como con la seguridad entonces nos restricen un poco esas cosas donde encontramos la presentación dicen nosotros podemos compartirles la presentación no sé si Joaquín a través de algún medio se les puede compartir no tenemos ningún problema con compartirla feliz si me lo pueden enviar junto con la bibliografía y yo la envío mañana en la mañana cuando esté el video también perfecto alguien preguntaba por el canal de youtube también voy a poner el enlace en el chat super disculpen puedo hacer una pregunta sí claro hola mi nombre es Daniela Vergara mira yo quería consultar un poco sobre lo que ustedes estaban hablando del análisis del ciclo de vida en el reciclaje yo sé que dijeron que no lo iban a mencionar en mayor profundidad ahora que pero me pareció interesante porque creo que igual todo las situaciones dependen mucho creo que si bien es cierto claro es lo último que se debería hacer etcétera pero me parece que cada caso hay que analizarlo aparte porque un ejemplo en la recuperación de algunos componentes de las baterías es más sustentable recuperarlas a través de procesos de minería urbana que importar esos componentes que vienen además de procesos extractivos que son recursos no renovables entonces humildemente me parece que creo que cada caso merece un análisis aparte como que no hay que generalizar en que el reciclaje no por supuesto de hecho nosotros cuando cuando decíamos en la parte que yo dije como el reciclaje no es impacto cero claro el reciclaje el reciclaje también tiene un impacto lo que no quiere decir que no tenemos que hacer reciclaje solo que solo que hay que considerar que el reciclaje si va a tener un impacto pero claro yo creo que lo que tú lo que tú nos mencionas responde mucho a lo que a lo mismo que nosotros también decíamos antes o al sentido que le hemos tratado de dar también a esta sesión que es hacer el análisis de ciclo de vida y el análisis de ciclo de vida responde a un proceso particular que responde a ciertas condiciones particulares si te fijas de hecho en el ejemplo que yo mostraba de estos hongos necesitábamos la distancia y cuál es esa distancia la distancia desde la ciudad en la que se genera este residuo que se utiliza como materia prima hasta la planta productiva que son exactamente 230 kilómetros entonces es algo súper particular si te fijas no es una distancia cualquiera no es una masa cualquiera no es un proceso cualquiera es el proceso específico de producción de este en este caso de este hongo que se produce en un lugar súper específico que utiliza una cierta energía súper específica que se hace de acuerdo a esta línea de procesos y no a otra entonces los resultados que tú obtienes también del análisis de ciclo de vida son específicos y son muy específicos de acuerdo a ese proceso entonces no puedes tomar esos resultados y utilizarlos en otro proceso como interpretar con esos resultados interpretar otro proceso no es algo que se debiese hacer ¿ustedes realizan perdón es que llegué un poco tarde de la presentación entonces quizás lo dijeron y me perdí así que voy a preguntar igual no voy a perdonar ¿ustedes realizan como estudios y análisis así para emprendimientos sustentables como independientes? nosotros trabajamos haciendo esto nosotros trabajamos haciendo análisis de ciclo de vida y la verdad llegué un poco tarde entonces lo más probable es que lo hayas mencionado y estoy dando juego en realidad no no profundizamos casi nada en eso pero sí nosotros hacemos eso y en verdad depende de quién lo necesite puede ser para un emprendimiento felices de apoyar a los emprendimientos hemos estado buscando la forma de llegar a que los emprendimientos puedan tener mayor acceso a estas cosas también entonces sí felices de poder trabajar en eso yo les voy a escribir gracias bacán estamos son las 8 estamos en el tiempo qué puntuales qué puntuales sí bueno les dejamos entonces Mari perdón voy a responder un poquito unas preguntas es que tú estés atenta al chat yo me perdí yo me perdí yo me perdí no me perdí más se dieron cosas súper choras igual no alcancé como a a conversar tanto y de repente quizás no fue muy clara porque estaba tratando de responderlo todo pero están preguntando por software hay algunos nosotros somos de Excel en general porque al final como les mostramos la metodología es cuantificar y después multiplicar por este factor lo difícil es el factor que los software de repente vienen las bases de datos cargadas de repente incluso esas mismas bases de datos no son suficientes entonces al final lo complejo son las bases de datos más que el software el software el cálculo en realidad son multiplicaciones y sumas también preguntaron sobre certificaciones existe bueno al final uno se podría certificar con las distintas normativas lo principal en Chile lo que existe es Huella Chile el programa que es del Ministerio del Medio Ambiente que certifica por el momento a organizaciones o sea es una huella corporativa como también puso Jorge en el chat están avanzando porque Huella Chile va a ser pronto también una huella hídrica están haciendo planificando huella de producto para que tú tengas un producto que tiene una huella hoy es corporativa o sea yo como empresa tengo una huella y creo que respondo como lo principal pucha están preguntando muchas cosas pero les dejo el link para que lo puedan puedan ir agregando más preguntas y así las discutimos en la siguiente clase y les doy las gracias a todos y todas quienes participaron por suscríbete Gracias.